Y hola gente de YouTube, prácticamente estamos aquí con un nuevo glitch de Shindolei Un bug pequeño fallo que tenemos por aquí, pero que te va a divertir Pues hay nada más que decir, vámonos con el videito del día de hoy Bueno gente, para este glitch, para este pequeño bug problemita del juego Pues tenemos que tener esta arma de aquí Vamos a Ninja Tool y seleccionamos el Senkokunai No sé yo si el Senkokunai por lo normal te hace la TP súper rápido Pero con esto pues vas a poder viajar más rápido Ya que pues si lo tiras te teleporta a donde quieras ir Por ejemplo yo me quiero ir hacia allá, está un poquito lejos, lo tiro Y prácticamente espero que llegue y ya estoy por aquí Obviamente esto, esto no sé si es un glitch en todo caso Pero ahora mismo te enseño el glitch que tiene el Senkokunai Lo importante es subir a una pequeña montañita Por ejemplo yo voy a subir a la montañita que está ahí Si llego por allá, te enseño el glitch que tiene esta arma Vamos por aquí saltando un poquito más Y aparte del TP súper rápido que te lleva También tenemos esto por aquí Tú lo tiras por ahí y venga A chuparla Que andas volando, ¿no? Que ahora sabes volar Y sin video, YouTube Bueno, antes de continuar con el video prácticamente Te recomiendo suscribirte a este canal Te lo dejaré en la descripción del video por si gustas Ya que si llegamos a los 100 suscriptores Estaré regalando un pequeño Game Pass o más de uno Ya depende del apoyo que tenga el canal Así que pues sigamos con el videito del día de hoy Si tú tienes esto y no tienes Biju Pues sorprende a tu amigo Dile, eh ¿Cuánto costamos que yo puedo llegar a un sitio volando y sin Biju? Prácticamente también se puede volar con esta ermita De cierto modo Usando esto Además de que yo creo que está más roto de lo normal Porque la distancia que suele recorrer no es tan lejana Yo creo que sí llegamos un poquito más lejos A ver si llega por ahí A ver si la tiro por ahí A ver si llega Y sí llegó La distancia de recorrido es súper lejos Y si le apuntas a un árbol Pues mucho más Prácticamente pues Me manda a tomar por culo Prácticamente estoy volando ya Mira esto tuvo Todo guapetón, eh Así que pues Ya llegué Pues yo por aquí me despido Usa este glitch Usa esto Posiblemente Pues lo vayan a parcher El glitch de esto es que Si no tiras de un arbolito Sales volando Pero Si no quieres Pero si quieres dejar de volar Prácticamente solo saltas Y dejas de volar Así de fácil y sencillo Para toda la familia Así que pues Ahora sí que yo Me despido No olvides suscribirte Activa la campanita Y dejar este pedazo de like Hasta la próxima Y adiós Me voy Me fui Pa